Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Identity Y hoy vamos a jugar, pues ya que estábamos con la otra skin Pues ahora vamonos con la de Linklick Esta skin del Wichan Que pues la verdad está muy bonita Y podemos estar echando unas partidas Ah, le pegamos rápido, rápido, rápido Unas partidas con este... Con este personaje A ver que tal nos va Pensé que si le iba a pegar Pues bueno, empezó a irme atrás del Zil Pero a ver, voy a ver si puedo tirar al pintor Aunque yo creo que ya tiene cargado su cochinada esa Pero vamos a ver si podemos como quiera darle un trancatillo por allá Por aquí, por esto Y nooo Pensé que si le iba a pegar Y pues bueno, si tú eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido No olvides suscribirte y activar la campana Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y con uno de mis directos de cosas que pasen por aquí Y de paso te dejamos también El canal de Red para que lo sigas por allá Si te gusta Death Bad Daylight Y ese tipo de cosas también Entonces pues puedes pasarte por allá Y suscribirte y apoyarlo A que él también crezca Y pues te lo agradeceríamos muchísimo Así que vamos a dejar a este aquí Uy la la, tómala Saben que me gusta más este, ¿cómo se llama? El buchan blanco en esta skin Que el negro ¿Será que le pego? ¡Ay sí le pegué! Mientras que el paciente no sé si le hubiera alcanzado a pegar Porque como lo dejé así todo loco con la cosa esa que pone el blanco Y es que me gustan mucho sus peinados de esta skin Y la ropa que traen y todo eso No sé, se ve muy cool el buchan con esta skin Me atrevo a decir que incluso me gusta más Que creo que la de Junjito Pero es que la de Junjito es que así es el personaje En el que está inspirado y todo eso Creo que así es Con, ¿cómo se llama? Con eso así, o sea su apariencia No es como que quieran haberlo puesto muy seconito Nada de eso Creo que lo mejor es que No No, sí le dio Le dio Tai Se me va a escapar Lo necesito Se me va a escapar Maldita sea, odio aquí Odio aquí De verdad Odio, odio aquí Tómala Desguitándome con un arma En vez de ir por la otra, ¿no? Quiero creer que está por aquí Ahora sí Bueno, si todo eso me lo voy a llevar Y lo voy a poner en esta silla Solamente que Déjenme decirles que debe Haber ido por el pintor O sea, si está tirado uno Bla, bla Lo que tú quieras De hecho están golpeados todos Ese tipo de cosas Faltan tres máquinas Pues el gameplay parece que está easy Pero no lo sé, Rick No lo sé Es que a veces así parece Pero no es como que parece Porque Uy, que así le pegó Uy Ay, no manches Eso estuvo bien fingido No más O sea, tanto que le pensé Y para que al final Si hubiera Si hubiera pasado Lo que no quería que pasara, ¿no? Tómala Tómala De sentar al pintor Mismo como jugador Como a poner feo Yo ahorita Tengo tres vivos No sabemos dónde están Los demás Para que vengan a pochar Ok, viene por acá Y si es que el sir Miren, ya acabó la máquina Y solamente falta una Yo pensé que el pintor Estaba aguantado a otros En todo Y no Se murió, gente Se murió De hecho, ¿aquí quién está? ¿Quién es el que estapó por aquí? Aquí había uno, ¿no? De hecho Yo pienso que es el sir Será el sir 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 Sí es el sir Pero en serio Que aquí te pueden hacer Un sitio infinito Como si fuera El fin de los tiempos O sea, tarde años En poderlo alcanzar ¿En serio? O sea, no manches Y ante ti Pero bueno Naciendo en este tipo de juegos ¿No? Digo, ya lo comprobé Como masacre en Texas The Battle Con los payasos Aquí los killers Siempre Los killers Los juntas Siempre caminan Más lento ¿No? No sé O sea, es algo como que No sé Es algo raro Siempre los surfis Siempre llevan la de ganar ¿No? En todos los sentidos Qué raro Qué raro No sé No manches No manches Aquí está la No Aquí está la trampilla Ándele Ándele Puedo andarse confiando Se me va a ir 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 Se me va No Se puso pollo Qué fuerte Ándele F Ya estamos en otra Partidancitos Y pues bueno Me voy a creer Que un Una Una tatuilla ahí Toda pedorra Salvo a un personaje De que nunca lo alcanzara Pero bueno En fin Chum 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 Aquí está alguien ¿No? Ok La princesa No le pegué No le pegué Pam 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 Ya le voy a hacer la campanita ¿No? Y el campanazo Pero en la cholla Lo pego Uy se lo pegué Así estuvo medio raro Pero funcionó Y eso es lo que importa ¿No? Es que los kickboxes Son bien raritos Ay no No le salió bien Haz de cuenta que fui yo Pues bueno Los kickboxes Luego son bien raritos Aquí en Identity Creo que ya deberías Desbloquear la habilidad ¿No? Ahí está Entonces yo creo que Ya la tiramos Así que órale Bueno Vamos Y a ver Está un novelista En el escenario Y no conozco Yo creo que va a venir En el escenario Probablemente sería Como el que más Te podría venir a ayudar De seguro Están en esa máquina Normalmente está alguien En esta cuantulana Entonces a ver Déjenme ver Si llego Ok Si es la Verme Uy Se salvó apenas Pero bueno Ya se echó Una probadita De ese mezcal Fuerte Duro Que trae Pues Creo que con eso Pues se te quedó Un poquito más lento Aunque no está tanto Pero pues Pero así las cosas ¿No? Así que Entonces si ella No va a venir Supongo que el mercenario Tiene que llegar Por este lado Ok No lo sé Rik Siento que estoy De acuerdo Lo voy a dar Yo lo sé Rik Yo lo sé Bueno Es que se lleve Entra en casa Esta morrilla Ahí está Se echa su Su coquita Y vámonos Chum ¿No? Sucio Chum Ni nada Que nada No van a Resultar Se repisa De los blink Cuando vean Que fallan Los blink No, mira No, si Nomás por dentro Recuerden que Onza está convulsionándose Pero no lo dice Por qué Le voy a guardar Esa apariencia De niña buena Que no hace nada Pero por dentro Y el mercenario Está raro Que no ha ido A ayudar A la pobre Desde el De los que se Yo creo Se confió De que le iba A ayudar A la camarera Y al final Ni uno Ni otra Ok Ahí está Oncecitos Le voy a tratar De pegar Pero Nada Nice Que Soy bien Campero Once Campero Ahí está Se llevó El trancazo Y así Cayó Al novelista Va Pero Yo no quiero Al novelista Yo quiero A la camarera Porque me va a pasar Lo mismo De ahorita Y al final De cuentas Se va Once Va a terminar En ridículo Siendo Empate Aquí está Quien Mira Andamos bien Chido No No Ves Bien Pues a ti No Pero a este Si me lo voy A Orale El hitbox Del wichano Es exageradamente Insano Cuando pego Bueno Siempre Cuando tenga Como El espacio Porque si no Como quiera No pega Pero si Me gusta mucho Como tiene El hitbox Cuando es De ataque Cargado Te salva De bastantes Ah Esa Pero creo que si La dejo Locancitos Y la que se Lo quiere ¿No? Ay Me siento mal Por ella Quiere ayudar Quiere ayudar Quiere ayudar Quiere ayudar Quiere ayudar Uy Le salió ¿Se vieron? Qué fuerte Ya Ya Piensa La mambichela ¿No? Chum ¿Se cayó? ¿Pero por qué? Chum ¿Pero por qué? Dios mío No queda No queda Peda Ida Y todo ¿No? Dice A mí Nunca me vas a agarrar Maldita Pues Tómala Venga Tengo papá Me gusta este accesorio Porque saben Es como muy pequeño Muy simple Como que O sea No me gustan los accesorios Que están como muy gigantes O muy llamativos En Identity Me gustan así los accesorios Que están como simples Luego hay unos Que son Rangreise Pero Es un molde De las cascadas Del Guchan Ay Este accesorio Está súper grandisísimo Está dice esto Ay no What the fuck Está muy grande ¿Por qué no me Porque no usa Tu librito amigo O no sé Si ya lo No la usaba ¿Verdad? Como que Andamos mal Andamos mal Mientras que a la camarera Ya la rescataron No manche Síguense Síguele jugando Así como se juega Ahorita que te hagan Ahorita que te hagan Las máquinas A ver si esto Quedó muy girita Ya me va faltando Soncitos No manche Ya se me van Es que estoy bien tonto La verdad Digo En la otra partida Se me fueron Pero Están por aquí Se están curando Yo creo que están aquí Si no están aquí Están enfrente Yo creo ahí Aquí Aquí Enfrentecito No De hecho sí Creo que están Ah Ya los vi Esperancitos Ah ¿Cómo se me querían hacer esto? Pues están Y a los dos Bueno Pues no vamos a alcanzar uno Ahí está Le pegué al merced Pues será que la Vermin también Le toca surcir La Vermin ya está sacando Los prohibidos Está sacando los prohibidos Nomás no poder Ahorita está Totalmente Desquiciada Tire que tire pales Dele que dele Ir, ir Te voy agarrando Ese palo Dele Uy Sabes que Que ya Ya va Este papá Te voy a espantar Con esto Pero te voy a hacer Que brinques Ahí está Ahí está Pues Si les faltan Dos todavía Y creo que Oncitos Ya ganamos Esta partida Pues espero que les haya gustado Mucho este Gameplay Con él Ah si se rindió No olvides dejar tu like No olvides compartir No olvides suscribirte Y nos vemos en un próximo gameplay Hasta la próxima Bye bye